Mis lágrimas lloran al caer, mi corazón se quiere detener Llevo días en silencio y mi cama está tan fría He llegado a no saber si esta noche o este día Solo quedé ese recuerdo de tu voz diciéndome Que nunca se acabaría, que nunca me dejarías Si tú no estás, ya no es igual Yo no te olvido, te extraño más Si tú no estás, ya no es igual Yo no te olvido, te extraño más Mis lágrimas lloran al caer, mi corazón se quiere detener Mis lágrimas lloran al caer, mi corazón se quiere detener Aquí ya no te guardé para ti, cada letra me hace revivir Un momento cuando estaba junto a ti, una historia que sentí que en otro fin Nada me hace sentir tan feliz, mi mundo se convirtió en rey Dicen que los hombres no pueden llorar, pero no llora el que nunca pudo amar Si tú no estás, ya no es igual Yo no te olvido, te extraño más Si tú no estás, ya no es igual Te extraño más Mis lágrimas lloran al caer, mi corazón se quiere detener Mis lágrimas lloran al caer, mi corazón se quiere detener Te llevaré siempre muy dentro de mí, mi corazón te pertenece a ti No se puede decidir, la vida es así Y ahora qué hago yo, mis lágrimas lloran por ti Un pasado, con lindos recuerdos y un presente Que ahora es mi tormento, tu ausencia escribe esto que siento Me muero lento, abandonado En este desierto de tu amor, ahora estoy sediento Y luchando con el fantasma de tu voz, dime por qué me has dejado Mis lágrimas lloran al caer, mi corazón se quiere detener Mis lágrimas lloran al caer, mi corazón se quiere detener Yeah, 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 yeah Estoy yo a tono, metiéndole el meque a mi moto Daniel Calderón Definitivamente el más versátil Mano de obra, dímelo Rafa, la fe Oxia, suena Roger Grupo P, Calderón Estudio Y un Kipgi